El lineamiento que tenemos desde el Ministerio de Seguridad es que la policía de la provincia siga desarrollando las tareas que viene desarrollando hasta este momento, desde que se inició la cuarentena. Estamos hablando de continuar con la actividad policial propiamente dicha, que como ustedes saben ahora nos demanda un gran esfuerzo, me refiero a combatir contra el delito, y también prestar atención al cumplimiento del decreto que entró en vigencia recientemente, que es inherente al cumplimiento de las cuarentenas. Así que por este motivo estoy acá terminando una reunión con el Ministro de Seguridad, en el cual hemos planteado distintos operativos que se van a implementar el fin de semana. Tenemos un diagrama de acción que se empieza a cumplimentar ya esta tarde, tarde-noche, y durante todo el fin de semana que tiene, por sobre todas las cosas, especial atención a las zonas turísticas. Estamos hablando de lo que es Puerto Madryn, lo que es Playa Unión, lo que es Radatili y demás zonas cercanas. Así que se van a cumplimentar distintos controles de alcoholemia, de narcotés y de corroborar circulaciones. Gracias. 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 Gracias.